Música Bienvenidos a My Happy Room. Vamos a usar este sello de Hero Art, que es un sello de goma adherido a un bloque de madera, para hacer una tarjeta de cumpleaños inspirada un poco en la vuelta a clase de los nenes luego de las vacaciones de invierno. Primero doblamos este papel que mide 8 pulgadas y media por 5 pulgadas y media a la mitad, en la medida de 4 pulgadas y un cuarto. Luego, para simular un pizarrón, vamos a estampar con VersaMark Ink el sello de Hero Art en un papel negro. Y lo vamos a hacer un grabado con polvo para grabar transparente. Cuando manejamos sellos tan grandes como este, tenemos que hacer una presión bastante fuerte, para que no quede ninguna esquina ni ningún pedacito dentro del sello sin que transfiera la tinta al papel. Así que aprieten bien y hagan una presión pareja en todo el sello. Usamos el polvo para grabado ultra fino, transparente, también de Hero Art. El look final va a ser un look brillante, pero transparente. Va a simular un pizarrón. Guardamos todo el polvo excedente en el tarrito nuevamente. Y ahora derretimos todo con la pistola de calor. Aquí van a ver cómo el polvo se ve tan clarito cuando se empieza a derretir, cómo se vuelve transparente y cómo funciona claramente la pistola de calor en este caso. A este grabado no le pasé previamente la almohadilla mágica para que no se quede adherido el polvo donde no corresponde. Y podemos ver al lado de la H que ha quedado polvo adherido donde no queríamos que quede. En este caso no hay problema porque como yo voy a recortar este pedazo de papel con la forma del sello, no va a pasar nada si queda un poco de polvo derretido por fuera. Pero es un ejemplo claro para que vean lo que pasa si no se pasa la almohadilla previamente. Ahora voy a usar gelato de Faber-Castell color blanco para simular la tiza del pizarrón. El gelato es soluble al agua, así que tengo cerca una toallita húmeda para ayudarme a mojar el dedo y que corra más fácilmente sobre el sello. Como las letras no tienen sello ni polvo de grabar transparente, queda a la vista el papel negro que tiene por debajo. Sobre ese papel es que se va a adherir fácilmente el gelato y va a resbalar simulando el efecto de una tiza de pizarrón sobre toda la parte que tiene polvo de grabado transparente. El gelato es muy fácil de mover y manipular con la yema de los dedos. Para mí es la herramienta ideal para manejarlos. Y son súper recomendables a la hora de usar en Art Journal. La verdad que son asombrosos. Tienen la contextura de un lápiz labial, pero de colores y que pintan. ¡Suscríbete al canal! Ahora que terminamos de pasar el gelato donde queríamos que se vea blanco las letras, queda bien un look de pizarrón. Recortamos lo que va a ser la imagen central de nuestra tarjeta y nos mojamos un poco la yema del dedo con la toallita húmeda para retirar un poco el exceso de gelato. Si dejan mucho exceso o si lo quitan bastante. Ahora con la guillotina recorto el excedente de papel en los bordes del sello. Quiero que el pizarrón tenga un marco de un color que resalte. Y para eso elegí este pedazo de papel estampado que me sobró de algún otro lado que voy a cortar en las tiras verticales de acuerdo al diseño para que cada borde del pizarrón sea una línea en diagonal. Ahora con mucha paciencia aliño las líneas alrededor del pizarrón como quiero que terminen en el look final. Las esquinas las corto en inglete para que queden más prolijas y para que realmente se parezcan a un marco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pego los bordes con el Stam Runner de Tombo. Es un adhesivo permanente bastante fuerte. Como los dos laterales ya están cortados en ingletes las esquinas El marco superior y el marco inferior simplemente lo tengo que pegar derecho sobre el borde Y la forma del inglete va a estar dada por el corte del marco de al lado Cortamos el exceso Y ya tenemos nuestra pizarrón listo con el look final que queríamos darle Ahora queda adherirlo a la tarjeta de base blanca Para eso me ayudo también del pegamento Stamp Runner de Tombow Me aseguro que todos los bordes tengan pegamento para que no se levanten Y le pongo un poco más en el centro por las dudas Lo centramos bien en la tarjeta Y redondeamos las esquinas laterales con el Corner Chumper de Memory Keepers En la medida de media pulgada Y ya está, esta es la tarjeta que tenía preparada para hoy Espero que la hayan disfrutado y que los inspire en esta vuelta a clases Todos los materiales que usé están en la descripción del video y en mi blog No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Para ser los primeros en enterarse de los videos que voy subiendo También me pueden visitar en mi blog www.myhappyroom.com Aquí les dejo otros dos links a las últimas tarjetas que fui subiendo Gracias por tu visita y ya sabes Dedito para arriba si te gustó el video A comentarlo y a compartirlo Hasta pronto ¡Gracias!